Medellín, todos por la vida. Queremos invitar a toda la ciudadanía para que se vincule a este ejercicio de narrativas Parques del Río Medellín. Un concurso que tiene como finalidad que la ciudad entera se apropie del proyecto, que nos cuenten cuáles son esos imaginarios alrededor del río, alrededor de las historias que contaban los abuelos, que tienen hoy los padres y las expectativas que tienen nuestros niños. Todas las bases del concurso se encuentran en la página web www.parquesdelrio.com y está abierto para todos los colegios privados y públicos de la ciudad en tres categorías, pintura, cuento y video, tanto para estudiantes, instituciones y para maestros. El próximo 22 de abril en el Parque Biblioteca de Belén vamos a poder conocer los premios y los jurados que van a estar acompañándonos en este ejercicio de ciudad. Medellín, todos por la vida. 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 Gracias.